Bienvenidos a nuestro tiempo de Rambam, en el estudio hoy del Sefer Ahabá, en este libro del Sefer Ahabá que habla de la expresión del amor al Todopoderoso a través de todo este cúmulo de conceptos que el Rambam nos trajo con las leyes del Kiriachemá, las leyes de Tefilá y luego nos habló de las leyes del Tzitzit por supuesto y las leyes de los Tefilim, de una u otra manera las leyes de la bendición sacerdotal y las leyes de Mezuzá para no dejar de perderse de ellas y por cierto que ahora estamos en Ilhot de la Jot. Estudiamos de Ilú y Nishmat nuestro querido Miguel Ashkenazi, el pasado Shabbat se cumplieron 11 meses de su desaparición física, de su lamentable desaparición física y estamos todos ya prácticamente enrolados en poder recibir con favor de Dios el nuevo Sefer Torah, Leilu y Nishmaton, bendita memoria de él y también de la señora Berta Rey de Faham, Bad Chaya Clara, Nishmatat Zedulavit Zulachayim. Hoy agregamos en el recuerdo a quien acompañamos hoy en el final de la Shiva, la familia Freiman de Kfarzaba, Leilu y Nishmat David Ben Rosa. El capítulo cuarto de Ilhot Berahot, el Rambam nos lleva hacia el siguiente punto. Toda persona que va a decir Birkat Amazom, o bien la braja que se llama Me'ayn Shalosh, que decimos, recordamos, ya sea por alimentos que son denominados Me'zonot, Quiero decir, toda la masa, por ejemplo, que está rellena, una torta, pastas, eventualmente, o bien, cuando comemos algunos de los frutos con los cuales fue bendecida la tierra de Israel, fuera del trigo y en la cebada, tenemos, por supuesto, la vid, la uva, la higuera, el higo, el rimón, la granada, y también el olivo, la aceituna, y también los tzmorim, los dátiles. También tenemos que decir la braja por ellos, sobre los frutos con que fue bendecida la tierra de Israel. Y la tercera eventualidad es si tomamos vino. También tenemos que decir, si solamente tomamos vino, decir la braja posterior, a la gefe en vez de la peria gefe. Ahora bien, lo que dice Rambam es que ya sea Birkat Amazom, o braja, ha, men, shalosh, o la bendición de, como si fueran tres, a la mijía o las que fueran, hay que bendecirlas en el lugar donde se ha comido, ¿verdad? Quiere decir que antes que yo me levante del lugar y que me vaya de ese lugar, obviamente tenemos que bendecir en el lugar donde estábamos. Quiere decir, cuando la persona está en camino, entonces, ¿qué hace? Se sienta en el lugar donde interrumpió y allí habrá de bendecir. Pero cuando la persona no está caminando, entonces interrumpe su caminata, obviamente, y ahí bendice, porque sigue su camino. Pero si la persona está parada, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sentarse. ¿Por qué tiene que sentarse? Explica a los Nefarshid, que de esa manera la persona va a poner realmente intención en todo lo que es la bendición, y no se va a distraer, eventualmente. Si la persona dice el Rambam, en la primera Bajá, se olvidó de bendecir el Bajrat Amazon, y se recordó antes de que el alimento se haya finalmente hecho la digestión, quiere decir que ya, quiere decir que ya ha pasado un tiempo determinado, donde ya el alimento fue realmente digerido, entonces, ¿qué hace? O sea que todavía la persona se siente saciada, todavía no tiene ganas de comer de vuelta, entonces va a bendecir en el lugar donde se habrá recordado. Quiere decir, donde se recuerda que no hizo el Bajrat Amazon, si me fui del restaurante, o del bar donde comí, y volví a la oficina, y pasó una hora y todavía estoy satisfecho con lo que comí, en el lugar donde estoy, no hace falta que vuelva al restaurante o al bar, sino que puedo bendecir también en mi oficina. Me iba a llamar Zid, pero si la persona esto lo hace, no porque fue un error involuntario, sino que la persona lo hace Bemezid, quiere decir, lo hace en forma alevosa, adrede, a propósito, entonces dice, En ese caso tiene que volver al lugar donde él comió, y tiene que decir, obviamente ahí tiene que decir, la braja. De esta forma, explica los Mepharshim y el Rambam, y fundamentalmente la Gemara, donde dice, Los Jajamim es como que lo multan, por no haber bendecido en su lugar. Y agrega los Mepharshim, que si está lejos de ese lugar, Y hasta que regrese al lugar, porque quedaba muy lejos, ya, va a sentir que el alimento digerido, ya, eventualmente, ya pasó el tiempo de la digestión, Y el Mepharshim explica que es mejor que bendiga, aún a la distancia, y no que vuelva al lugar. Muy bien. Y si entonces bendijo, dice el Rambam, la persona, en el lugar donde se recordó, Entonces, cumplió con su Jehová, cumplió con su obligación. Mejelim Belej Kesehu Omed, aún así cuando la persona hizo la brajá, Mientras estaba de pie, parado, O Kesehu Mealej, o que estaba caminando, obviamente no puede detenerse en el camino, Vaya a saber por qué problemática, en particular, seguridad, Yatzaia de Jehová, también con eso cumplió con su obligación, dice el Rambam. Todo lo que dijimos, de estar sentado y bendecido en el lugar donde se comió, Es todo, explícanos el Mepharshim del Rambam, es por Hidur Mitzvah, De una manera de poder cumplir con la Mitzvah, con un nivel de excelencia. Hidur, concepto que ahora viene Baruch Hashem en la fiesta de Hanukkah, Donde encendemos las velas de Hanukkah, De acuerdo a lo que es la tradición de Mehadrin, Min a Mehadrin, ¿verdad? O sea que la primera noche encendemos una vela, Y la segunda noche encendemos dos, y la tercera noche tres, Y así sucesivamente, hasta alcanzar la octava noche, Donde encendemos ocho velas. Esa es Mehadrin, Min a Mehadrin. Así estableció la Lajah, que Beth Hilel, como la casa de Hilel. Muy bien. Ahora bien, a priori, dice el Rambam, ¿dónde tengo que decir la Lajahme en Shalosh? En el lugar donde comí y en posición sentada. Esa es la forma ideal en cómo, obviamente, que esa Lajahme, que es Mamash como Beth Hilel, Obviamente, que a pesar de que la Lajahme, perdón, de la Lajahme como Beth Hilel, Dice que uno bendice en el lugar donde se acuerda, eventualmente, Así lo dice la Gemara de Berajot. Y entonces, de todas maneras, la persona, dice el Rambam, debe intentar, ¿no es cierto?, Volver a bendecir, inclusive cuando se olvido, Porque, obviamente, todo eso es importante para la salud espiritual de la persona. La Lajahme II, nos dice el Rambam, Dice, aquella persona que duda, Si verdaderamente dijo la bendición de Amotzi, Lo he gemina arets, O, lo bendé Amotzi, o no bendijo Amotzi, Entonces, no tiene que volver a bendecir. Y pneshe iná miná Torah. Porque la bendición de Amotzi, dice el Rambam, No es una Berajah que fue instituida por la Sagrada Torah, Sino que fue instalada por Dibre Sofrín, por nuestro Jajamín. Sabemos que son las bendiciones, ¿no? Las bendiciones por el disfrute eventualmente fueron establecidas por nuestros sabios de bendita memoria. Shajaj le barej Amotzi, dice, Si me olvidé de decir la bendición de Amotzi lej en miná arets al comer pan, Dice, Si me acuerdo eventualmente, mientras no terminé mi sauda, mi comida, Puedo volver y puedo bendecirla. Quiere decir, decir la Berajah de Amotzi antes de terminar con la seuda. ¿Está bien? Entonces, En este caso, Tenemos que decir la Berajah de Amotzi, Aún si todavía estamos antes de finalizar nuestra seuda. Veibhizkal, Neharchakamar, Enojos de Nueva Aleja. En el caso de que comí y terminé de comer, Y me olvidé de bendecir, No tengo que volver a bendecir la bendición de Amotzi. Dice la Berajah número tercera, La Berajah Gimel, Estaba comiendo en mi casa, E interrumpí mi comida, Sin haberla terminado, Y fui a otra casa, A la casa de un amigo, O de un familiar, ¿Está bien? O dice, Dice, Oh, Estaba comiendo en su casa, Y de repente, Tocó la puerta a mi vecino, O mi prójimo, O mi amigo, Que quería hablar con él, Y salió la persona del entorno de la mesa, A hablar con él, Afuera de la casa, Quiere decir, No se fue a otro lugar, Pero se fue afuera de la casa de él, No salió a otro lugar, Y vuelve luego a la mesa, Oil, Beshiname, Komot, Sarif, Lebarej, Lemafrea, Almashe, Ahal, Mejoser, Mebarej, Vajilá, Amotzi, Veajal, Tejitmón, Seudatón. Entonces, ¿Qué tiene que hacer? Cuando vuelve a su mesa, ¿Qué tiene que hacer? Tiene que bendecirle, Mafrea, Retroactivamente, Por lo que ya comió, Y vuelve y bendice, Al tibio, Amotzi, Y después, Termina con su Seudat. Esto es en caso, Obviamente, De interrupción, ¿Verdad? O sea que me fui a hablar con mi vecino, Fuera de la puerta de mi casa, Pero no me fui a otra casa. De esa manera, Tengo que bendecir, Con lo que ya comí, Y luego empezar a decir a Amotzi de vuelta. La cuarta, La jam, Nos enseña el Rambam, Hay un grupo de amigos, Comensales que están comiendo juntos, Y de repente, Están comiendo, Y salen al encuentro del novio, O al encuentro de la novia, Quiere decir, Los novios, Nos sentamos en la mesa, Estamos en una fiesta, De casamiento, ¿Está bien? Y los novios todavía están, Sacando fotos, O haciendo en el Géder y Jud, Todavía no entraron al salón, Y nosotros estamos comiendo, Hicimos la Abraja de la Monsí, Porque vamos a decir, Después lleva Abrajot, Seguramente, Y de repente estamos comiendo, Y vienen el novio de la novia, Entonces todo el mundo se levanta, A recibir al novio de la novia, Y mi Niju Shamsa, Que no jole, Dice, Si en la mesa quedó una persona, Mayor de edad, Anciana, O una persona que estaba, Loa Lenu, Enferma, Vuelven a su lugar, Vuelven en la mesa, Terminan su comida, Y no tienen que volver, A bendecir por segunda vez, Quiere decir, No tienen que bendecir, Por lo que ya comieron, Y no, Por lo que van a seguir comiendo, Con la bendición nuevamente del pan, Eso es siempre que quedó alguien, En la mesa, Ya sea, Zaken, O Jole, Un anciano, Una persona que no tiene la capacidad, De ir a recibir al novio de la novia, Con los bailes, O una persona, Dios no permita, Enferma, Pero si no quedó persona alguna, Cuando ellos salieron al encuentro, Del novio de la novia, Cuando ellos regresan, Tienen que decir una bendición a posteriori, Y después tienen que decir una bendición, A priori, Porque obviamente interrumpieron, ¿Está bien? Bien, Entonces dice la Gemara de Pesajim, Que si no hicieron la brajá, Lema frea cuando salieron, Quiere decir retroactivamente, Si el gil le marejó la mafrea, Quiere decir, Ulay, Tenía que haber hecho la brajá, Antes de salir del encuentro de los novios, Para terminar con esa parte de la comida, Porque va a haber una interrupción, Y la interrupción es larga, Eso no es de cuestión corta, Porque el baile con el novio y la novia, No es un baile pequeño, ¿No? Ahora bien, La lejá número 5, Nos enseña el Rambam, Dejen y Mayume subim bistiyam, Dice, Ahora bien, Hay un grupo de personas que están reunidos, Bebiendo, O lejol perot, O están comiendo frutas, Quiere decir, No es esto una, No están sentados allí, En forma constante, Como cuando uno se reúne en una fiesta, Al comer alrededor de una mesa, Pan, De todas maneras, También hay una salvedad, Dice, Dejen y Mayume subim bistiyam, O lejol perot, También si estaban bebiendo, O comiendo frutos, ¿Qué hay que hacer? En este caso, De todas maneras, Si quedó, Uno de ellos en la mesa, Entonces, Es como que no se anuló, Su, Quebi'ut, Su lugar fijo, En el lugar, Su estar en forma fija, Y por lo tanto, Dice el Maguen Abraham, No tienen que decir la bendición, Por segunda vez, Pero, Shekola meyané mecomó, Esta es la regla general, Que nos enseña el Rambam, En la laja, Shekola meyané, Et mecomó, Toda aquella persona, Que cambia, Su lugar, En el momento que está comiendo, Para el pasaca gilando, Esa persona, Ha interrumpido, Perdón, Su comida, Y por lo tanto, Debe bendecir, Retroactivamente, Por lo que esa persona, Ha comido, Y debe volver a bendecir, A priori, Sobre lo que él ahora, Va a comer, De acuerdo, O sea, La regla general, La regla general, Mecomó, Todo aquel que cambia de lugar, En el momento que está comiendo, Es como si hubiera interrumpido, Su comida, La laja, Continúa diciendo, Ve a meyané, Mecomó, Mi piná, Le piná, Me va a ir dejar, Pero si yo estoy en mi casa, Y estaba comiendo en la mesa, Y después terminé comiendo, Allí, En los sillones, En la mesa pequeña, Eso es cambiar, De piná a piná, De un extremo a otro, Pero dentro de la casa, Por supuesto que no tiene que volver a bendecir, Porque eso no se considera, En la Gemara, De Pesajín, Como cambiar verdaderamente el lugar, Ahora bien, Si comió, Hacia el oriente, De una teena, Que quiere decir, Explican, De un árbol, De una higuera, Perdón, Estaba comiendo, En dirección del este, De ese árbol de higuera, De higos, Y ahora me pongo a comer, En el occidente de ese árbol, Debo volver a bendecir, Es decir, Porque yo no pensé, Mudarme de lugar, Dejar de comer del lado este, Para pasar al lado oeste, Entonces, El árbol de la higuera, Es como, Que produce, Una interrupción, Entre aquel que está sentado, Hacia el este, Con aquel que se sienta al oeste, Y entonces, No se considera, O se considera, Mejor dicho, Como, Es como cambiar de lugar, De una casa, A otra casa, Pero, Mi piná le piná, De oír, Verrobé, Piná, Ashnéat, Me comó, Se lo rishón, Begán, Kotea, Baib, Me tifíme, Se yem, Adeyem, Hashumot, Kima, Komejá, Pero, Mi piná le piná, Quiere decir, De un extremo al otro, Yo estoy viendo el lugar donde comí anteriormente, Por lo tanto, No estoy cambiando de lugar, En cambio, Si estoy al este, De este árbol de higuera, Y me pongo hacia el oeste, El árbol en sí, Produce una interrupción, Eso es lo que está explicando el Rambán, La lajá número 6, Del capítulo 4, Dice, Berej al apat, Dice, Cuando la persona bendice sobre el pan, Y esto es muy importante, Ya lo conocemos, Por supuesto, Piter, Eta parpera otse, Ojlimba em apat, Y hice yo, Cuando yo como el pan, Y digo a Motzile Gemina, Ya no tengo que decir la bendición, Con todos los demás, Comidas, O ensaladas, O lo que fuera, Que vamos a comer con el pan, Porque, Ya sea, Elementos de cocina, O cocinados, O bien, Frutos, Quiere decir, Que son también, Frutas, O verduras, Eventualmente, Que acompañan, El pan, Avan, In berej a la parpera otse, Lo piter et apat, Pero si yo bendije sobre la parpera otse, Quiere decir, Parpera otse, Obviamente, Estoy comiendo ensaladas, O lo que fuera, Puede haber dicho a Eds, Adama, O lo que esté dicho, Lo que esté comiendo, Eso, Eventualmente, No exime la bendición sobre el pan, Porque, Porque el pan, Eventualmente, Llena, Satisface, Mientras que las verduras, Obviamente, Alimentan, Son nutrientes, Pero no llenan, No satisfacen a la persona, Y por lo tanto, No liberan el pan, Berej al maasek edad, La persona hizo una bendición, Sobre, Algo que se cocinó a la olla, Un guiso, ¿Verdad? O, Todo tipo de cereales, Que fueron cocinados en la olla, Eventualmente, Y lo que se bendice allí, Vamos a poner, Bueno, Lo que las señoras, Bien, Saben que cocinan, Eventualmente, Grisín, Arroz, Unos fideitos pequeños, O lo que fuera, Eso es maasek edad, Que tiene que ver con los cinco tipos de cereales, Y eso se bendice, Meso noche, Entonces dice, Beraj al maasek edad, Pitel, Etatavshin, Quiere decir, Si yo hice la brajá sobre Benemesalot, ¿Qué es lo que hice? He liberado al Tavshin, Y quiere decir, Libero todo lo demás, Que está también en la comida, Por ejemplo, Hicimos en esa comida, Unos fideitos, O papas, No papas no, Algo que tenga jamesh edadagán, Y, Arvejas, Y unas, Algo que digas de carne, O lo que fuera, Es la hora de comer ahora, Así que está bien que hablemos de eso, Eventualmente, Con lo que comí, De Mesonot, Ya piter, Etatavshin, Quiere decir, No tengo que decir, Más Benajote, Eventualmente, Porque yo estoy comiendo, Lo que me satisface, Bedeja la Tavshin, Lopiteret Mase, Y quedará, Pero si yo bendije, Sobre, El alimento general, Lo que se cocinó, Lopiteret Mase, Y quedará, No vive baja, O sea, No pude exhibir, A lo que se cocinó, En la olla, ¿Por qué? Porque la bendición, No es Hashubá, Eventualmente, No es importante, Como lo es, Si, El Mase, Y quedará, Quiere decir, Todo aquello que tiene, Mesonot, Y que eso, Verdaderamente, Llena, ¿Verdad? Entonces, La Gemara del Yerushalvi, Dice, A kol modim, Se'en virhat, A parperet, Potere Fet Mase, Y quedará, Quiere decir, La bendición, Del parperet, Parperet son, Las verduras, Todo este tipo, De alimentos, Que son livianos, Y que no, Satisfacen, No exime, A la bendición, Del, Del, Del Mase, Y quedará, De lo que se hizo, En la olla. La rajah, Número 7, Nos explica, El Rambam, Gamar, Belibó, Mi lehehol, O mi listot, Dice, Decidió, Eventualmente, Belibó, Interiormente, De comer, De comer, De beber, Quiere decir, Dejar, De beber, De comer, Dejá, El Kach, Nimlach, Lehehol, O listot, Y después, Se tentó, Con comer algo, O, Con beber algo, Falpiche, Lo Shiname, Como ojos, Del, Nuevo Lech, A pesar de que, No cambió de lugar, Que sigue estando, En el mismo lugar, La misma casa, Tiene que volver, Y decir, La rajah, Porque, Obviamente, Estamos hablando aquí, De que la persona, Obviamente, Había decidido, No seguir con eso, Se sacó de la mente, Seguir comiendo, Veimlo, Gamar, Beribó, Y la dató, Las orlas, Dejó, Beristot, Pero si no, Lo tomó como una decisión interna, Y tal vez, Él dijo, Bueno, Después como algo más, Y después tomo algo más, Afilo, Pasá, Colay, Un culo, Y no se leje para el Shani. Así, Se interrumpió todo el día, Pero él dijo, En algún momento, Voy a volver a comer, O voy a volver a tomar, Entonces, No tiene que volver a bendecir, En segundo lugar. O sea, Que eso es muy interesante, También, Para que entendamos, ¿No? Porque, Eventualmente, El, 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 El Rambam, Nos dice que, La persona que ha tomado una decisión, De no comer, O de no beber más, Y después, Decidió, Sí hacerlo, Afapiche, El Oshiname, Como José, A pesar de que no cambió de su lugar, Tiene que volver a bendecir, ¿Qué? La bendición primera, O sea, Ya con Yabit Baró, O, 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 Porque hubo aquí, Lo que se llama, Eserdaat, Quiere decir, La persona ya produjo una distracción, Eventualmente, Quiere decir, Él, Ya había decidido, No seguir comiendo, ¿De acuerdo? Entonces, Dice, Ya, La Brajá primera que dije, Ya se fue, Cuando comí lo que comía anteriormente, Y ahora tengo que volver a comer, A bendecir, Sobre lo que voy a comer, Obviamente, Ahora de nuevo. Bien, Pero, No debe volver a bendecir, En principio, La Brajá, Jaroná sobre lo que comió. ¿Por qué? Porque, Esto de la distracción que produjo la persona, O que se distrajo la persona, Eserdaat, Se considera, Como si hubiera terminado la seguridad, Para volver a, Obligarlo a bendecir retroactivamente. O sea que, Eventualmente, Se considera como si hubiera cambiado de lugar. Pero, Pero si no, Si no lo consideré, Bueno, Entonces no hace falta que lo bendiga, Incluso, Si pasaron varias horas. Pero yo dije, Ok, Estoy comiendo ahora, A las dos de la tarde, Y después se queda a cinco de la tarde, Vuelvo a tomar un café, Y vuelvo a comer un pedazo de todo. Si no dije, No como más, Ni tomo más, Entonces puedo hacerlo, Y sin necesidad de bendecir. Taraján velo ocho, Dice, Ayushotim veamro. Estaban bebiendo, Y dijeron, Vos le barez bilkata mazón. Dice, Vamos a bendecir bilkata mazón. O vos le kadesh kidushayun. O sea, Dijeron, Vamos a hacer el kidush hoy, Del día de Shabbat. Entonces le queda prohibido a esa gente, Beber nuevamente, Volver a seguir, Estaban bebiendo, ¿No? Volver a beber hasta que bendigan, Hasta que digan la brejá, Dice, Vamos a hacer la brejá. Entonces tienen que decir la brejá, Para seguir bebiendo. O hasta que hagan el kidush de Shabbat. ¿Por qué? Porque está prohibido beber, Beber y comer antes de el kidush. Ustedes lo saben ya, ¿Verdad? Y entonces, Por eso en el Shabbat, Cuando nosotros terminamos la tefilada, Para poder beber algo, Para poder comer algo, Tenemos que hacer el kidush. ¿En qué circunstancia? Una anécdota, Por ejemplo, Cuando mi última estadía en Buenos Aires, Antes de salir al Uruguay, Había una costumbre, En el Betta Knase, Es el del hogar de ancianos, El Betz y el Dower, De repartir caramelos, Antes del Sefer Torah, A las personas, A los adultos, No a los niños. Comer un caramelo, Es también decir una brejá, Y comer, Es parte de la comida. Entonces, ¿Qué hacían? Entonces, Hacían kidush, Antes del Sefer Torah, Inclusive, Antes del Dower Torah, Se escuchaba el kidush, Y la gente recibía caramelos, Igualmente, La tefilada empezaba tarde, ¿No? Porque empezaba a las 9 de la mañana, Imagínense, Entonces, Que ya, Al Sefer Torah, A las 10 y media, A las 11 menos 20, Ya pasaron muchas horas, O sea, Pasaban casi dos horas. Entonces, Decían kidush, Y la gente comía caramelos, Los que querían comer caramelos. Muy bien, Y si la gente quería volver a beber, Antes de hacer la bendición, De Birkat Hamazon, O de hacer el kidush de Shabbat, Dice, Vamos a pesar, De que no tienen permitido, Hacer eso, Tienen que volver, Y bendecir, A priori, ¿Por qué? Porque ellos, Si dijeron, Vamos a bendecir, Es porque terminaron la seuda, Y entonces, La bendición anterior, No los exime ya, A ellos, Obviamente. Entonces, Nos dice, Boreper yagyefen, Tienen que decir, Tienen que decir, Para beber vino, Y entonces, Después tienen que beber, Pero, Pero si dijeron, Vamos a hacer la abdala, Porque la abdala, Obviamente, De moza y Shabbat, Estamos hablando, No tienen que volver, Y decir la bendición del vino, Porque, En, Yitziat, A Shabbat, Cobra, La abdala, Si, Yitzchilo, Dice, Mereen Abraham, Seahudatam, Mibuot yom, Ainan, Necesitim, Lepasikah, Yitzchilo, Así lo dice también, Que quiere decir, Que la salida del Shabbat, No, Fija, El momento de la abdala, Porque, Porque si empezaron, A comer, Su seudat, Todavía haciendo Shabbat, No tienen que interrumpir, Su comida, En moza y Shabbat, Si no la pueden terminar, Y después van a hacer la abdala, Y por eso, Si la gente dijo, Incluso, Voh Benavdir, Vamos a hacer la abdala, No se considera una interrupción, Para obligarlos a volver a bendecir, Porque la abdala, Eventualmente, En, Yitzchilo, 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 La abdala, La salida del Shabbat, No, No, No establece, No, No fija, La realización de la abdala, La abdala, Como me refiero, Del acto de la separación, ¿No? La lejana número 9, Ahora bien, Estaban sentados alrededor de la mesa, Fíjense que el Rambam utiliza el concepto de Mesubim, ¿No? Como en Pesach, ¿Verdad? Porque la gente obviamente tenía una forma de sentarse especial alrededor de lo que era la mesa del Shabbat, Por supuesto, Y de lo que era la mesa de los Jagim, Ninguna duda. Entonces, De una u otra manera, Estaban las personas ya dispuestas a beber vino, Y les vino otro tipo de vino, Un vino diferente. Estaban bebiendo vino tinto, Y les trajeron vino negro, O Yashan, Y les trajeron un vino nuevo, No tienen que bendecir la bendición del vino una segunda vez, Aquí nos enseña el Rambam algo muy importante. Si tú hiciste Kiddush, Con vino dulce, Que es un vino de una calidad X, Y luego, Serviste un vino que trajeron las visitas, O que tenías en casa, Merlot, Caberno Sauvignon, Un vino de mayor calidad, No tengo que volver a decir por Eper y Aghefa, Pero por ese vino, Que es de mejor calidad, Entonces tengo que decir con Shem Umalhut, Baruch Atah Shem, Eloquenum El Jaolam, Hatov Behametif, Que Dios es bueno, Y que es benefactor, Hatov, Explica el Efer Shem, Hatov Li, Que es bueno para conmigo, Behametif, Lajerim, Que hace bien a los demás, Que disfrutan conmigo, El tomar ese vino. Obviamente, Esto es cuando yo tengo gente invitada en mi casa, Que están alrededor de la mesa, Pero, Explica también el Beite Yosef, Habar que yo estoy ejidí, No me vale a esperar a Hazor, Pero yo estoy solo, En mi mesa, Y tomo otro vino diferente, No tengo que decir esa baraja, Y por eso dice el Rambam, En esta baraja, Ayú, Mesudim, Listot, Por eso dice, Estaban sentados todos alrededor de la mesa, O sea, Beafilu, Que se amina, De un vino, Se bendicen, No porque uno es mejor que el otro, Dice, Y cuál es el sentido que se dijo, Esta baraja sobre el vino, Y no sobre el pan, Porque el vino, En el vino, Le da sentido a la comida, Y por supuesto que alegra a la persona, Y el pan es simplemente para satisfacer a la persona, El vino aparte, Te produce alegría, Y por eso se bendice sobre el vino, La baraja número 10, No se bendice sobre la comida, De todos los tipos de alimentos, Y no sobre una bebida, De todos los tipos de bebidas, Hasta que esté delante de la persona, Y si yo dije, Pero el pan no estaba, Y me lo trajeron después, Tengo que volver a decir, ¿De acuerdo? O sea que tengo que tener el elemento delante mío, Eso es muy importante, Natal, Ogel, Uberá, Jalad, Benafal, Beyado, Benisraf, Dice, Tomó un alimento, Y bendijo sobre ese alimento, Y de repente se cayó de sus manos, Be, Benisraf, ¿Qué quiere decir? Se le cayó de las manos, Y se le perdió, Eventualmente, Benisraf se echó a perder, Se cayó, Estoy comiendo, No comía, No tenían pisos de zócalo, Obviamente, Como tenemos nosotros, Hoy en día, Y así, Todas las comidas que se caen, El piso tampoco las volvemos a comer, Pero yo dije, Tengo que tomar otro, De lo que yo tenía, Eventualmente, Si no una papa, Si era lo que fuera, Y tengo que volver a bendecir sobre eso, A pesar de que es de la misma especie, ¿De acuerdo? Porque, Cuando hizo la brajá, Su conciencia, Estaba en eso que yo tenía en la mano, Eso se me cayó, Entonces la brajá esa ya no vale, Entonces ahora voy a decir la brajá, Sobre lo nuevo que tengo, Quiere decir, Como le dije una brajá, Y no comí, Porque se me cayó, Y se echó a perder, Entonces, Entonces, ¿Qué tengo que decirle esa brajá? Cuando tome otro, Voy a decir, No, No, La brajá, Pero la brajá que dice, Ya es una brajá levatalá, ¿No? Es una brajá en vano, Y por lo tanto, Entonces, Tengo que decir, Como para poder, Suplantar, La primera brajá, Para que no fuera en vano, Baruj, Yem, Kevot, Maljuto, Leolam, Baed, Que de Yelorio, Si, Yem, Yem, Levatalá, Para no pronunciar, El nombre de Yem, En vano, Bien, Omet Adán, Al Amat Amay, Mu'varech Beshoté, Esta es la persona parada, Sobre Amat Amay, ¿Qué quiere decir? La persona está, Obviamente, En un canal, Donde las aguas circulan, Rápidamente sobre ella, Mu'varech Beshoté, Está bendiciendo y bebiendo, Afalpish Amay, Yem, 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 A pesar de que, Las aguas que están ahora, Delante de la persona, Porque las aguas fluyen, ¿No? Yo tomo un poco del agua, Que está surgiendo, Por ese río, Por ese canal, A pesar de que, Las aguas, Que están circulando, No son las que estaban antes, No las que yo tenía, Servida en la mesa, Mi, ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que decir? Tiene que decir, Obviamente, La braja, Como las aguas, Que fueron las primeras, A pesar de que lleguen ahora, Aguas que fluyen, Y estoy tomando, No las aguas primeras, Estoy tomando, También tengo que, Obviamente, La braja número 11, Explica al Rambam, De barim habayim, Betoha seudá, Beem, Mehamat seudá, Enam seji, Berahalif, Nehem, Belolajare, Aquí el Rambam nos enseña, De algo que es práctico también, Todo aquello que viene, Dentro de la cena, O del almuerzo, Y son, Mehamat seudá, ¿Qué quiere decir? Carne, Pescado, Obviamente que nosotros, Solemos comerlos, Después de la bendición, De la mochila, No tenemos que decir, Una braja, Antes ni después, Incluso si los comí sin pan, La bendición de la mochila, Eventualmente, Y la bendición de la comida, Birkat Amazon, Nos eximen, Ya, De, Las bendiciones, Sobre ellos, Perdón, Nos eximen, ¿Por qué? Porque todo lo que se come, Dentro de la comida, Es secundario, A la seudá, Quiere decir, Al comer pan, No tenemos que hacer, Más bendiciones, Después de que comimos pan, Ninguna, Pero las cosas que no pertenecen, A la seudá, Atención, Pero que vinieron, Dentro de la seudá, A qué se refiere, Rambán, Nos está hablando, Ahora, Por ejemplo, Que hay, Me sirvieron, Higos, Uvas, Obviamente, Que no comemos, Mezclada, Con el pollo, Eventualmente, Y el arroz, Y la papa, O el boniato, La batata, O lo que fuera, Con uvas, O con higos, ¿Está bien? Sino que, Tanto las uvas, Como los higos, No vienen, A satisfacer, Dicen los comentaristas, De Rambán, Sino que vienen a, A, Bueno, A permitirnos, Una buena digestión, Una mejor digestión, Te uní, Brahalif Nehev, Belolejarehev, O sea, Tenemos que decirle Brahal, Boref Beriaetz, Antes, Pero no después, ¿Por qué? Porque no son, No pertenecen a la comida principal, Y por lo tanto, La bendición del pan, Que hicimos anteriormente, No los exime. Entonces, Te uní, Brahalif Nehev, Belolejarev, Pero no después, Quiere decir, ¿Por qué no después? No tengo que decir, La Brahala Mehe Shalosh, Porque voy a decir, Birkat Amazón, Y Birkat Amazón, Estudiamos, Ya anteriormente, Exime, Todo lo que viene, Dentro de la Seuda, Si bien eso, No forma parte de la Seuda, Digo la Brahala antes, Pero no digo la Brahala después. Udgarim Abbaim, Leajara Seuda, Y las cosas que vienen después, Todos los alimentos, Lo que se come después, De la Seuda, Todas estas cosas que son, Obviamente, Los postres, Llamémoslo, Después de que dejamos de comer el pan, ¿Sí? Entonces, Obviamente, Después de la comida de pan, Se continuamos a comer frutas, O, También postres, Una torta, Algún chocolate, Helado, Como hoy en día, Ben Nehamata Seuda, Ben Shilom, Nehamata Seuda, Te unim Brahalifneem, Uleajaré. Entonces, Esas cosas que comemos, Tenemos que decir una Brahala antes, Y también después, Eso dice el Rampal, ¿Está bien? O sea que, En última instancia, No se está llevando el Rampal, Que la bendición de Amutsi, Y la bendición de Miltat Amazón, Otrot, Vienen a exhibir solamente las cosas que se comen, Como la parte de la comida principal, ¿Está bien? Así que, Entonces, Hoy en día, Nosotros, No dejamos, Sino para decir, Bicat Amazón al final, Entonces, Bueno, Si uno recibe helado, Puede decir, Ya con y a Bicarrón, No se falta que diga, Por ejemplo, En el espacio de Trapot, Porque va a decir, Bicat Amazón, No hay ninguna duda, O sea que la bendición anterior, La tiene que decir. Ahora bien, La rajah número 12, El Rampal, Nos ilumina, Acerca de, Bishabatot, Ubeyamim Tobin, En los Shabatot, Y en los días festivos, Ubeyseudat, Akazat Dam, Y en una comida, Donde se hacía la sangría, Akazat Dam, Era un tratamiento, Contra la hipertensión, Ubeyseh, Ubeyseh, Y en el momento que, La persona salía del baño público, Donde la persona, Fijaba su comida, Su almuerzo o cena, Sobre el vino, ¿Está bien? O sea, Obviamente, Después de comer, Y antes de vivir el tamazón, Acostumbraba a la gente, A beber vino, Tomaban vino, Explica la Gemara, De Shabat, Creo que era, Que hacían sangría, Dejaban salir sangre, Como si fuera un tratamiento, Contra la hipertensión, Y entonces, Tomaban vino, Después de que hacían la sangría, Para temas médicos, El Betammerhats, Obviamente, Representa, Obviamente, Que la persona, Iba, Para recibir un baño, Termal, Y eso tenía que ver también, Con un tratamiento, Que ayudaba a la persona, Para, Bueno, Bajar sus dolores, Sus dolores de, De ciática, De espalda, Todo esto también servía, Y ahí tomaban vino, Aparentemente, Esa era la costumbre, Entonces, Si ya había hecho la bendición, Sobre el vino, Que estaba, En la comida principal, Y va a eximir al vino, Que va a beber, Después de la comida, Antes de bendecir, ¿Por qué? Porque la persona, Era consciente, Que iba a beber vino, Después de la comida, Entonces, Todavía, Puso intención, En el momento, Que bebió el vino, Y dijo, Pensó en el vino, Que iba a tomar, En ese momento, Y en el vino, Que iba a tomar, Después, Eso es en Shabbat, Yom toro, ¿Sí? Y en la seudá, En la comida, Que se hacía por la sangría, Aventalmente, Ahora bien, Pero en los demás días, Salir, Los demás días, Tiene que volver a bendecir, Sobre el vino, Después de la comida, ¿Por qué? Porque no, No lo ha determinado, Mentalmente, Que ese vino, Iba a estar incluido, Y la bendición del pan, No lo exige, Bara em yay, Beto jamazón, Si sirvieron vino, Dentro de la comida, Kolejad bejad, Me valej reatzmo, Cada uno, Tiene que decir la vrajá, Para sí mismo, Quiere decir que, Yo no puedo decir, Boreper y a gefen, Por todo, Cada uno, Tiene que decir su vrajá, She'en, Beta beliá, Panu y she'anu amén, Porque si todo el mundo está comiendo, Todo el mundo está bebiendo, El beta beliá, Quiere decir, La garganta, Llamémoslo así, El espacio de la glotis, Y la tráquea, Eventualmente, No está libre, Para que pueda la gente responder, Amén, Desde ya, No van a poder hacerlo, O sea que, Quiere decir que la gente, No está atenta a la vrajá, Vein no potenetayay, Y la haramazón, Y tampoco, Obviamente, Exime al vino, Que viene después, De la comida, Quiere decir, El primer vino que tomamos, Viene para acompañar, El alimento, Eventualmente, Y hacerlo, Como más húmedo, Cuando llegue a mis intestinos, Vein no hayur, Y el vino que yo tomo, ¿Lo tomo para qué? Lo tomo eventualmente, Para acompañar ese alimento, Pero no necesariamente, Para eximir, A otro vino, Que voy a tomar, Y así, Queridos amigos, Hablando de las comidas, Y despertando el apetito de todos, Imagino, Para los que no cenaron, No cenamos todavía, Llegamos al final del capítulo cuarto, Que cada uno nos dé la fuerza, Eventualmente, De poder seguir estudiando, Y de poder echar un haz de luz más, En este tiempo, Pocas horas ya, Que se acerca a Hanukkah, La Catedral Yerujú, Nos bendiga, Con toda una braja, Completa, En este, En esta fiesta de las luminarias, Y que nos ayude, Dios mediante, A comenzar, Nuevamente, El capítulo quinto, De, Y el Jot, Un tema realmente impactante, Que tengamos, Shavu Atom, Y que tengamos, Hanukkah, Sameach, Y Besat Hashem, Nos estaremos viendo, En la próxima semana, O, En quince días, Vamos a depender un poquitito, Del derech, Salehá, Que tiene, Nuestro querido, En Morey Yosef, Merecidas vacaciones, Por un lado, Y por otro lado, El asistir, A visitar a sus padres, La Mitzvah de Kibbuto, Y luego de compartir, La alegría, De una, Ceremonia familiar, Eso también, Es muy importante, Hoy en día, Para los que, Obviamente, Queremos estar, Y no perder, Ninguno de los aspectos, Ligados a la familia, Que tengamos, Una buena semana, Gracias por compartir, Con nosotros el Shavu, Y nos vemos entonces, Desde la Tashem, Shavu Atom, Hanukkah, Sameach.